Me declaro culpable por amar sin condiciones Por imaginar tu cuerpo, por el miedo de perderlo Por ser cobarde ante la luna y valiente ante el sol Porque a solo ante el papel me encuentro tanta inspiración Culpable de manchar las rosas con tu amor tan lejano Y dejar que tu amor corra como hago entre mis manos Por morder mis sentimientos, sacar a flote mi orgullo No porque lo quieras, sino porque soy un vagabundo Que recorre los parajes de tu alma sin semillas Buscando algún rincón para formar una casita Pa' vivir entre papeles dentro de mi inspiración Y no salir al frío a escribirme una canción Para ver tus ojos cada día sin poder tocarlo Para amar despierto y pedir una tregua a tus labios Tus palabras son mi rezo, tu voy a mi esa victoria En este mundo tu eres la princesa y yo soy una escoria Tu eres ángel aquel lago donde vagan mis deseos Con solo coger mi mano ya me siento en el cielo Ya estoy preso de tu amor, la cárcel es el paraíso Si me deja libre en dos segundos a ti precipito Culpable me agotó y sigo suspirando Cada vez llevo al otro andar en triatas secas Acumulan mis lágrimas que el tiempo nos deca Que quiero, que puedo seguir aguantando Soy el culpable porque era desde un principio Hoy me asiento en el artismo donde caigo un precipito Tradiciones del amor que son No olvidar ser uno mismo sin dejar de ser los dos Un concepto no aceptado por tu frío corazón Para ti soy el culpable de no saber decir adiós Confusiones en la mente que no me dejan pensar Te quiero, no te quiero, no hay sentido si no estas Divago en la agonía del recuerdo de tus besos Amada mia, perdón si cae en exceso Y único dilema porque aquí yo soy el culpable Voy a entregarte todo y callarme como un cobarde Y me hagas mucha falta como no tienes idea Dices que me quieres como quieres que te crea Me hundo poco a poco mientras sube la marea Eras tu mi vida, ahora dime que me queda Mi miedo violando la acera y lleno de potencia me mata tu esencia Por amarte tanto pagaré mi penitencia Culpable me ahogo y sigo suspirando Cada vez que vuelvo a lo tondar entre hojas secas Acumulan mis lágrimas que el tiempo nos pega Que quiero, que puedo seguir aguantando Soy el culpable porque era desde un principio Hoy me asiento en el abismo donde caigo un precipito Soy culpable por amar, entregar siempre el corazón A quien no merece, a quien solo roba mi inspiración Soy culpable por llorar al otro lado de la luna Por amanecer despierto, añorando tu cuna La culpa es mía por desearte, abrazarte entre mis tecos Suspiran ante tus labios y si algo es cierto Que no puedo y que por más que quiera, tardo temprano El corazón vagabundo torcerá su mano Soy el culpable mi amor Por amarte sin condición Que te lloro, que mi vida entera arrodiga tus pies Que no estiera otra, en mis sueños tú eres la mujer Que me rindo, que la luz ya me cego, no tengo prisa Ciego, sordo y pudo perseguiré tu sonrisa Aquí en México y España El corazón siente el mismo latido Solo escucha y no preguntes nada Solo queda pensar que El culpable soy yo Lexus Junction Lo que se ha cambiado el día de hoy